Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tecno PC Sistemas Ecuador. Este más que nada es un consejo yo creo para el usuario, más que para el técnico. Bueno, para el técnico y el usuario, pero más es para el usuario. Y tiene mucho que ver con los cargadores que compramos para nuestros equipos. Pero antes, también quiero jalar las orejas cuando los clientes son necios. Y aquí va una... una parte de la sección. Y lo que callamos los técnicos. Que ustedes me han sugerido que hagamos. Vino un cliente hace varios días. Mi jefa está viéndome, está ayudándome con la grabación. Y creo que nos podría contar incluso lo que pasó. Nos trajeron un equipo Dell, el cual nos trajeron sin cargador. Normalmente siempre pedimos que nos traigan el cargador por una situación. Para probar que esté funcionando el cargador cuando el equipo viene por reparación electrónica. Es decir, viene un cliente diciéndonos que el equipo no prende, no enciende, no funciona, lo que sea. Pero el equipo no, no hace nada. Pedimos siempre que nos traigan el cargador. De esa forma, probamos, revisamos, que el daño no haya sido por una falla del cargador. O podemos descartar que el cargador haya sido el culpable. Porque una falla electrónica no solamente es el equipo ya no enciende. Puede ser variación de voltaje. Puede ser que el transformador del cargador esté funcionando mal. Puede ser que alguien jaló el cargador y se estiró el cable. Pueden ser muchas cosas. Puede ser el pin de carga, puede ser la punta del cargador. Bueno, simples y sencillas situaciones. Este dueño de la máquina nos trajo una Dell. Es una Dell Inspiron, la tengo acá. Y nos la trajo, ¿por qué situación? Porque no la encendía y decía que era el pin de carga el que no funcionaba. Ya, entonces le acusó al pin de carga de todos los males. Cuando abrimos del equipo, nos encontramos que, bueno, si el pin de carga no funcionaba, le habían dañado. Pero detrás del pin de carga encontramos una sección, aquí está justamente el pin de carga, encontramos una sección sulfatada, dañada. Estaban algunos elementos electrónicos explotados, otros estaban sulfatados y parte de unas pistas levantadas. A lo que se le toma fotografías y se le indica al dueño, no es culpa del pin de carga en sí el problema. El problema se debe a que regaron algún líquido en el equipo. No era culpa del pin de carga. El pin de carga también se llevó parte del daño a raíz de un corto que generó el equipo porque le regaron agua. Entonces el dueño de la computadora nos dice que, bueno, ya la reparemos, le hicimos la reparación y todo. Se le cambió el pin de carga por uno nuevo. Se reconstruyó unas pistas. Se le cambiaron varios circuitos electrónicos y prendió. La pusimos a cargar. Empezó a funcionar. Perfecta la máquina. Súper bien. Una vez comprobado que todo está perfecto, se le llama al cliente y se le mandó un video. Se le mandó un video mostrándole el equipo funcionando con un cargador nuestro que está en perfectas condiciones. Nosotros acá usamos cargadores originales. No puedo mostrarles la mesa de allá. Bueno, ya tengo un mueble con un montón de cargadores originales de la mayoría de los modelos de equipos para poder probar. No se puede poner un cargador. ¿Por qué sí? Porque no todos los equipos tienen ese soporte. Al menos en Dell y en Asus. Ah, y en Lenovo. Ah, y en algunos modelos de HP. Tienen que ser el cargador específico. Watts, voltaje y amperaje. Bueno. Se le manda un video al cliente, señor. Está funcionando. Miren, aquí ya está reparado y todo el asunto. Ahí está prendida la máquina. Está el sistema operativo, su usuario y toda la vaina. Cargado y listo. Vino el cliente y se lleva la máquina. Se lleva la máquina. Como yo no escuché lo que el cliente le dijo a mi jefa. ¿Qué te dijo mi jefa cuando te llamó a reclamar de que el equipo no le funciona? Primero que, primero, antes de eso le habías recomendado en el informe cambiar de cargador. Ah, sí, le mandamos el informe técnico de la reparación a realizarse, lo que íbamos a cambiar, el cambio del ping y toda la vaina y el costo de un cargador nuevo. El cargador después nos trajo el cargador para probar. No, él sí trajo el cargador, pero estaba como... falla. Ah, sí, le probamos el cargador. Sí. Y yo como no me acuerdo mucho, por eso tengo a alguien que me ayuda a recordar. Entonces, se le recomendó un cargador nuevo porque tenía en lo original una falla. Una falla y no permitía cargar el equipo. ¿El cliente qué nos dijo? Bueno, me dijo que no necesitaba el cargador porque él tenía uno, supuestamente. Pero resulta que el día de hoy nos llamó para decirnos, o sea, a mí me llamó y yo le contesté y me dijo, estaba como enojado que otra vez tenía el mismo problema, que el equipo no le funcionaba. Yo asumí que electrónicamente el equipo no encendía. Cuando un cliente dice, mi equipo no funciona, significa que electrónicamente esta cosa no prende. El cliente debe entender que cuando va al mecánico con el coche y le dice al mecánico, mi coche no funciona, no funciona es el coche no enciende, por lo tanto, al no encender, obviamente no puedes movilizarte en él. Lo mismo es como una máquina, si le decimos al técnico, mi máquina no enciende, no funciona, entendemos que electrónicamente no funciona, no prende, no hace nada, pero... Luego me dijo, por favor, pásenme al señor que me reparó mi equipo. Yo le dije, bueno, ya le comunico con el técnico. Y luego ya, no sé, ¿qué te diría? ¿Qué te dijo? ¿A ti te reclamó la máquina? Cuenta cómo te reclamó. Bueno, me dijo, sí, 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 les indica, me dijo que el equipo estaba con los mismos problemas. Y obviamente yo le dije que no, que el equipo estaba funcionando y salió de pruebas bien. Y cuando él lo vino a probar, él se llevó el equipo funcionando. Y se llevó la batería cargada bastante, ¿no es cierto? Sí, porque yo le pasé el equipo para que él lo encienda y lo encendió. Estaba cargada la batería. Sí, la encendió, puso su clave y revisó. Entonces, imagínense, cuando llame, detrás de la llamada, me contacta, me dice las cosas. Y así como cantinflas. Me dice, yo le llevé el computador justamente para que me vio a reparar. Lo acabo de probar porque el día, recién fue el día viernes, este viernes 22, que se llevó. Sí, ya lo retiró. ¿Fue el viernes? Fue el 21-22. Sábado, domingo, obviamente no trabajamos. Tiempo suficiente en el cual el cliente pudo haber probado su equipo, pero no lo hizo. Me dice que recién el día de hoy, ¿oyen? ¿Hoy? Sí. Ya, el día de hoy, martes, después de viernes, sábado, domingo, lunes, después de tres días, al cuarto día, prueba el equipo y que no le funciona. No le encendió, no reclamó, me reclamó. Yo le digo, mire, si no le funciona, ah, me dijo que encendió el equipo y que no pasaron muchos segundos y se le apagó. Entonces, a mí me hizo pensar, ¿es posible que el cargador que está usando tiene un problema o algo pasa con la batería? Eso fue mi pensamiento. Entonces le digo, verá, señor, el computador, cuando usted lo revisó, estaba batería cargada y usted lo probó. Entonces le mandó funcionando el equipo. Me dijo, sí, yo lo llevé funcionando. Es verdad. Le digo, entonces, hay que entender algo. Primero, las cosas electrónicamente pueden llegar a fallar de un momento a otro. Incluso, después de haber comprado de una tienda o después de una reparación. Una batería puede llegar a fallar. Recordemos que la celda está fabricada por ácidos que químicamente tienen que hacer un montón de shows, un montón de bailes ahí adentro para cargar, entregar energía y mientras entrega energía se vuelve a descargar. Bueno, entonces le digo que puede ser que si se le prendió la máquina y de repente se le apagó, o el cargador no le está funcionando bien o algo hay con la batería. Algo está pasando con la batería. Y en este caso, eso es un problema muy distinto por el cual usted nos trajo. Usted nos trajo porque la máquina estaba quemada y el pin de carga estaba dañado. Se le recomendó un cargador nuevo, pero no lo quiso. Entonces se le entregó la máquina cargada y listo. Entonces me pregunta que hasta qué hora estamos atendiendo. Le dije que, ok, el día de hoy le podemos esperar hasta las seis y media. Vino corriendo, me trajo el equipo y nos reclamó, claro, no como a la gana, no como un cliente malcriado, no, para nada. Respetuoso, sí, pero sí con reclamo de que él había pagado mucho dinero por reparar un montón en esa máquina y que no es justo que no le prenda, que no le funcione. Entonces le digo, deme su cargador. ¿Me entrega un cargador? Genérico. Genérico. De la peor calidad posible comprado en Colombia, ¿cómo es? Colombia Country. Porque dijo que un familiar le dijo que se iba al fin de semana a Colombia y que le iba a traer el cargador que aparentemente allá estaría en menos de lo que cuesta aquí. El cargador genérico que compró allá a 15 dólares está aquí en 15 dólares. Baratísimo le salió, solo gastó en gasolina. Aparte que no le funcionó su equipo. Ahora, el cargador que compró fue genérico. Y lo peor de todo no es lo genérico. La marca. Y el huantaje. Y los watts. Y el amperaje. Resulta que compró un cargador de la marca HP. Genérico HP. Y nos dimos cuenta por las puntas. La punta de un HP es más larguita y siempre tiene el color azul en la parte de arriba. Bueno, por lo general es el estándar de HP. Mientras que el de Dell tiene la punta más corta y es negra. En el caso de las puntas delgadas. Ahora, este cargador no le va a cargar el equipo de él porque el pin de carga es mucho más pequeño que el de HP. El de HP es un pin más larguito. Desde donde se conecta hasta adentro el pin es más larguito. El de HP es un poquito más corto. Entonces, pruebo con él. El cargador le conecto, no carga y no le enciende. Entonces, le digo, ok. Voy a poner, primero que nada, el cargador no es de la marca. Y no es ni del voltaje, ni del amperaje, ni de los watts que necesita. Ponemos un cargador usadito de prueba de los otros. De Dell. 65 watts. De 19. Ay, yo no veo por el flash. De 19 voltios, 3.3 amperios. Y la máquina cargó, encendió. Y le dije al cliente, ¿sabe qué? Por favor, tome asiento. Vamos a esperar 10 minutos para comprobar que carga o no el equipo. Se sentó. Y yo me fui a hacer mis cositas. Y cuando terminé de hacer mis cositas en 10 minutos, regresé. Los tres videos que subí anterior a este a YouTube, estaba haciendo eso para ustedes. En esos 10 minutos, hacia la carrera. Subiendo esos videos. Míralos, míralos. Están antes de este. Entonces, cuando terminé de subir esos videos para ustedes, regresé donde el cliente y le digo, a ver, han pasado 10 minutos y ya lleva el 10% de carga su computador. Esto significa que el cargador que yo estoy usando, al ser original y al cumplir con la especificación técnica de carga, pues el equipo va a encender. Se sorprendió cuando encendió la máquina. ¿Qué más te dijo? Nada, que él mandó a comprar el cargador y que el pariente le había traído eso. Ahí está por andar trayendo con los parientes que se van a Colombia o a la Yoni. Siempre hay que comprar. Bueno, no hay problema que se vayan a la China, a Marte o a Plutón. Siempre y cuando se compre un producto que sea original, al menos en Dell es importante que el producto sea original. Porque si no, el equipo simplemente no va a cargar o si carga, va a tener una mala carga, mermando la vida útil de la batería. Hay cargadores genéricos de muy mala calidad, esos baratos que les encantan a ustedes. Y hay cargadores genéricos de muy buena calidad que cuestan algo similar a lo que cuesta un original. Un 15 o 20% menos del costo de un original. Pero que valen la pena. Valen la pena. Pero si compramos un cargador genérico, como le pasó a este cliente, y encima un cargador que es de otra marca, para otra marca de equipo, entonces vamos a tener problemas. Vamos a tener muchos, muchos, muchos problemas. Y un punto más aún importante. Señor técnico, señor colega, compañero del rubro, ñañito que trabajas en la misma vaina que yo. Cuando un cliente te pide un cargador, pregúntale. De cuántos watts, de cuánto voltaje y de cuánto amperaje. Porque muchas veces, un cliente te dice, me puedes pasar un cargador, por favor, el grandote desde el que está ahí. Ahí tenemos un cargador desde el gigante. Ahí arriba. Acá, 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 acá. Ahí está un cargador grande. Préstame. Yo le puedo decir, o sea, tú como, como, verán, aquí tengo dos cargadores. Vamos a abrirlos. Vamos, voy a abrirlos. Estos son de Tecnopeces Sistemas de Ecuador. Mira. Yo le puedo decir al cliente, o sea, más bien dicho, yo como cliente le podría decir al técnico, o sea, a ti, amigo técnico. Yo como cliente te puedo decir, añito, mira, necesito un cargador de 19.5 voltios de 6 amperios. Quiero uno. Y tú como técnico, te deja llevar por el voltaje y el embraje. Y le vendes cualquier pendejada. Y resulta que el cliente, como no te llevó el computador, ni tampoco te llevó el cargador que él necesitaba, este es de 19 voltios. Este también es de 19 voltios. Este es de 6 amperios. Este es de 3 amperios. Entonces, la diferencia, tamaño. Adentro hay un transformador muy distinto que maneja más amperaje y más watts. En el caso de este, este es un cargador de 45 watts. Que va a alimentar el computador que vimos. Este es un cargador de 130 watts. Que va a alimentar un mamut. Un computador gamer. Un computador grande. Un computador que necesita mucha más energía. Que con esto no avanzaría. A abastecer. Entonces, el voltaje y el amperaje en Dell al menos, en Dell, en HP, en Lenovo, no es lo tan importante. Sí es importante. Pero es lo secundario. Primero es, ¿de cuántos watts? ¿Cuánto voltaje? ¿Y cuánto amperaje? Y así se compra. Y obviamente con la marca, ¿no? Si tú le dices, quiero un cargador de 19.5, de 3 amperios. Claro, ¿de qué marca? Hay 2.000 marcas. Ah, es de tal marca. Ok, ¿de cuántos watts? Punto. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esos factores. Y ningún técnico profesional me va a dejar mentir. Ningún técnico me va a dejar mentir. Así que, si eres técnico, pues me gustaría que compartas también tu experiencia en la caja de comentarios. Sobre cuando el técnico, el cliente, te tira la culpa. De todos los males, aún después de haberle salvado la vida reparándole la máquina. Pero resulta que él, es el culpable de todo. Cuéntame tu mala experiencia. Voy a devolver esto como estaba. Si no, después se nos pierde. Me desorganizo. Nos hacemos bolas, rollos y tasa vaina. Así que, esto fue el segmento, lo que caíamos los técnicos. Un fuerte abrazo, amigos. Hasta la próxima. No quieres despedirte de tus fans. ¿Qué tienes fans ahí? Diles chao, alguna cosa. Chao, que pasen bien. Nos vemos, chao.